Hola, soy Jaime Arnache, coordinador de actividades de Abitupeque en Barranca Bermeja. Se viene la pajareada más importante del año, el Global Big Day, que la red santandereana de Abiturismo los invita a pajarear y hacer esa observación de aves aquí en Santander. Lebrija, Suaita, Socorro, San Vicente de Chucurí, Charalá. Los espero este 8 de mayo en Barranca Bermeja, porque pajarear es una chimba, mano.